C-Map Tools C-Map Tools nos ofrece la posibilidad de añadir información y palabras clave para un concepto del mapa. Para ello, seleccionamos el concepto con el botón derecho del mouse y a continuación, hacemos clic con el botón izquierdo sobre Agregar información. Se despliega la ventana y en ella podemos agregar información sobre el concepto. Luego, al colocar el puntero del mouse sobre el concepto, veremos las palabras clave o la información que hemos añadido. También podemos agregar anotaciones al texto de un mapa. Las anotaciones se pueden usar para recordar datos que dejamos fuera o para dejar un comentario o sugerencia para un usuario que esté colaborando con el mapa. Para hacer una anotación, hacemos clic con el botón derecho del mouse en el lugar donde queremos la anotación y luego, con el botón izquierdo, seleccionamos la opción Anotación. Ingresamos el texto de la anotación y al minimizarlo, veremos el icono correspondiente junto al concepto donde hemos anotado la información. Para exportar un C-Map como imagen, vamos a la opción Exportar C-Map como y elegimos Imagen. Seleccionamos la ubicación donde queremos guardar el C-Map y le damos un nombre. Para exportar nuestro mapa como página web, vamos al menú Archivo, Exportar C-Map como y seleccionamos Página Web. Se nos abrirá una ventana donde indicaremos el nombre que le queremos dar a la página y el directorio correspondiente. La página web de nuestro mapa conceptual se abrirá en nuestro navegador junto con todos los recursos que hemos agregado. Para guardar un C-Map por primera vez, seleccionamos el menú Archivo, Guardar C-Map como. Aparecerán distintos campos para completar. El nombre del C-Map, una pregunta de enfoque, palabras clave, etc. La pregunta de enfoque en este caso sería ¿Qué es C-Map Tools? Otros campos para completar que no son obligatorios incluyen el nombre del autor y el correo electrónico. Presionamos Guardar y el mapa se guarda en la carpeta C-Maps en mi equipo. Es muy importante crear una carpeta y guardar en ella el C-Map y todos los recursos que hemos añadido. Para copiar un mapa en un sitio público, seguimos este procedimiento. Si ya tenemos creado una carpeta en nuestro equipo donde guardamos el C-Map con sus recursos asociados, simplemente hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la carpeta y seleccionamos la acción Cortar o Copiar. Luego vamos a Mis Sitios y elegimos el directorio público donde guardaremos esa carpeta. Esto nos permitirá compartir nuestro C-Map con otros usuarios alrededor del mundo. Si no estamos seguros donde colocar la carpeta, podemos seleccionar un sitio que tenga la palabra Public en su nombre, ya que indica que es un sitio público. Luego pegamos la carpeta en la ubicación que hemos elegido. Para buscar la carpeta en el sitio donde la hemos guardado, abrimos ese sitio y podemos buscarla ya sea manualmente o a través de la herramienta de búsqueda. Como administradores, podemos permitir o denegar el acceso de otros usuarios a nuestros mapas y controlar los permisos de edición. Para eso, seleccionamos la carpeta que queremos controlar y con el botón derecho del mouse, escogemos la acción Permisos. En la ventana emergente, podemos ver las distintas opciones de control y posibles usuarios. Si queremos agregar un usuario para que colabore con nuestro C-Map, hacemos clic en Agregar usuarios. Le asignamos un nombre y una contraseña a elección y luego definimos los permisos. Allí decidimos si el usuario podrá ver el contenido de la carpeta, si podrá hacer anotaciones, si podrá agregar, modificar, borrar recursos y carpetas y si deseamos que tenga permisos de administrador. Vemos ahora la lista de usuarios y los permisos que hemos definido. Podemos borrar también los usuarios que querramos. Como administradores, para permitir que otros usuarios colaboren al mismo tiempo, abrimos el mapa y habilitamos la colaboración sincrónica. Para eso, hacemos clic sobre el ícono ubicado en el extremo superior derecho del mapa. Cuando un usuario está en línea y desea editar el mapa, aparecerá un mensaje pidiendo que autoricemos la colaboración sincrónica. Por otro lado, si somos nosotros los que queremos colaborar sincrónicamente con un C-Map que no es nuestro, solicitaremos y esperaremos una respuesta del administrador a la sesión de colaboración. Finalmente, C-Map Tools nos permite grabar la confección de un mapa paso por paso. Espero que este tutorial les ha sido de utilidad.